TustepecVIP.com Presenta Ellos han dado la tarea de traerles a todos ustedes todas las imágenes de todo lo que pasa en la Corte de Pobolopa Así es, así es, vamos aquí, gracias otra vez nuevamente por la invitación Y pues le venimos a decir a toda la gente que nos ve, a todas las personas Que pues estamos de fiesta, estamos en el Carnaval Tustepec 2014 Y pues vamos a estar ahí en todos los eventos que van a ver en esta fiesta carnavalesca Y pues vamos a estar presentes en TustepecVIP.com Vamos a tratar de grabar todo lo que es los videos de... Vamos a grabar los eventos de los bailes, papakis, recorridos, desfiles, en fin, todo Vamos a estar presentes obviamente como hemos estado ahora sí como dices en la Cuenca de Pobolopa Ahora sí, no sé si sepan la gente que nos está viendo que estuvimos en Tierra Blanca Así es, estuvo Juan Carlos del León en la actividad de la salsa que hicieron allá en Tierra Blanca Y que mucha gente decía que no iba a ir, que porque había poca respuesta La verdad yo no supe lo que estaba en Miami con Tyson grabando otro último LP No, sí, sí, definitivamente, mira, se presentaron... ¿Puedo decirlo? Sí, claro Sonora Carruseles, Oscar del León y Dani Daniel Fue en el estadio de la Cuenca de Pobolopa Hubo más de 15 mil personas Abaratar Es lo que nos comentaron, ahora sí, las personas que tuvieron en taquilla Estuvo algo tremendo, ahí tenemos los videos, las fotografías, ahora sí, tenemos entrevistas Sí, sí, de los personajes que tuvieron esa noche Y pues aquí nada más invitando a la gente que nos está viendo para que visite nuestro portal Es www.tuxtepecvip.com Y ahí podrán ver todo lo que acontece en Tuxtepec y toda la cuenca de Pobolopa Eso es mi gente, recuerden Si usted ve a los chicos de Tuxtepec VIP no se espante Nada más le van a tomar una foto para que usted, ahora sí que salga y lo conozca a la gente En el Facebook, en las redes sociales Esto ya es normal que la gente se tome fotos en los bares, en los lugares En nosotros como Cachimpeo Tropical Club Porque ahí luego va mi compadre Y luego, pues también vamos a hacer la invitación para que Cachimpeo Tropical Club esta semana No hay cover de nada, así que por favor Y va a haber promociones de cerveza y pomito para mi compadre que también le gusta Chuchito, hoy nos vamos, eh Hoy nos vamos a perder junto con Tyson Hoy empezamos la jarra para el carnaval Nosotros hoy en el Kepapaki ¿Algo que quieras agregar para despedirnos de este bloque? Pues nada, que vean el video que grabamos El día show del stripper Que ahí está grabado Cuando estuvimos presentes en Cachimpeo Tropical Club Que tal vez el panamo que luego publica Dice, ay, pa' madre la primera mi esposa ¡Ah, regalo! ¡Ah, regalo! Ya, si usted vea, se ve que estáis cerca Miente, pues si no quiere salir en la foto, dígale En buena onda, porque también se puede No, se puede no salir en la foto Pero si usted quiere salir en la foto, definitivamente diga a la supe Miente, que lo sube, pero de bolada Sí, así es Y pues re-invitarle a la gente que ahora sí queda Te doy gracias a los patrocinadores que nos están apoyando Y también invitarlos para que visiten el YouTube Tucepec VIP El Facebook igual, Tucepec VIP Y el Twitter que es Tucepec VIP Y nuestro teléfono que es 287-114-8290 Para invitarlos a cualquier tipo de evento Vamos, grabamos y todo Y comida y chupe al señor Debe Porque vaya a grabar de bolada Y para el urbano Para el urbano temprano, sí, se trabaja Debe faltar ¿Tienes tu negocio y quieres incrementar tus ventas? Anúnciate en nuestro portal web Contáctanos Escríbenos a info arroba tuxtepec VIP.com O bien llámanos al móvil 287-114-8290 Tuxtepec Oaxaca, México ¡Suscríbete al canal!